Este es un fleche informativo de ITV Canal 28. Las ferias francas de emisiones firmaron un convenio con el gobierno para tener precios cuidados. Bueno, nosotros estuvimos trabajando ya directamente del Ministerio de Economía, en donde hubo una parte, un técnico desde la subsecretaría que estuvo acompañando a nosotros para trabajar estos precios cuidados, que en la Feria Franca podamos nosotros también trabajar con el precio cuidados y implementar un poquito más de la producción que tenemos nosotros. Por ejemplo, lo que es el azúcar, lo que es la hierba, lo que sería harina, lo que sería también aceite, estas cosas así, implementando un poquito más. Entonces, en este marco estoy para viajar a Buenos Aires ahora, para firmar este convenio desde la Feria Franca, ¿no es cierto?, de emisiones, que vamos a arrancar acá, después seguiríamos por la Nacional, pero vamos a arrancar como siempre, emisiones, somos las primeras que estamos en contacto, así que estoy esperando nomás que viaja a Buenos Aires para firmar ese convenio y tener en cuenta que ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, con hierba, con azúcar, con todas esas cosas así, basando siempre a la ley de Feria Franca que tenemos nosotros. ¿Se puede decir que ya están funcionando estos precios cuidados o a esperar que…? Ya están funcionando esos precios cuidados, por ejemplo, el azúcar, nosotros tenemos ya, ¿no es cierto?, a 6,50 el kilo, como la hierba también tenemos, y frasco, estas cosas así, que siempre tratando de beneficiar a los feriantes también, que es una cosa… ¿Cuánto a verduras, a productos frescos, digamos, que el consumidor habitualmente compra? Es el… digamos la verdura, nosotros ya por ética ya somos, por ejemplo, tenemos un precio cuidado, ya siempre hubo, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos por desde debajo de los precios de los supermercados, las verdurerías del centro, ¿no?, para hacer una competencia, pero si no, que nosotros al no hacer exento, ¿no es cierto?, de impuestos, nosotros ya tenemos que tener un 20, 30% más barato de lo que es los mercados y las verdurerías del centro. En el tema de verdura, de todas las cosas que ya venimos comercializando en la Feria Franca, ya siempre estuvimos manteniendo un precio solidario, como cuando hubo todas las subas, nosotros mantuvimos el mismo precio, nunca hubo precio, sino que únicamente el tema del lechón, por ahí que hubo un aumento que no fue grande también en la época de fiesta, digamos, de fin de año, Navidad, estas cosas. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 horas.